¡Hola, buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9 y bienvenidos sean nuevamente a Hablemos de Juegos. Nuevo año, nuevos podcasting. De hecho, ya tenía planeado empezar el año nuevo con este podcast, pero ahí tuvimos un pequeño problema técnico, digamos. Tuve que hacer limpieza de la PC y borré el audio del podcast que duraba una hora, pero bueno, no nos vamos a enfocar en eso. Primero que nada, como ya les dije, feliz año, espero que ustedes se le hayan pasado muy bonito en esas fiestas. Ojalá y cumplan sus propósitos este año, que la mayoría no lo hacemos, pero hey, si ustedes tienen la determinación para hacerlo, entonces háganlo, bien por ustedes. Y ya vamos a dejar esas cosas y hablemos de juegos, ¿no? ¿Qué juego nos trae esta ocasión? Pues es un RPG que probablemente han estado escuchando mucho gracias a Smash, de hecho. Si no, también lo han de haber escuchado por sí mismo, porque de hecho es un juego bastante popular y es un juego muy, muy bueno. Y ese es, este, Persona 5. Y yo sé que algunos estarán escuchándome y diciendo, ah, fuck, K9 va a hablar de Persona 5, va a empezar a quejarse hasta la madre. Y no los culpo, porque la gran mayoría de veces que hablo de un juego en Hablemos de Juegos es para quejarme. Y, a menos que sea Smash, porque creo que es del único juego del que no me quejo en Hablemos de Juegos. Este, pero en esta ocasión no es así, porque Persona 5 me súper encantó. Persona 5 fue de esos juegos en los que yo iba con muy bajas expectativas, no porque, este, pensar que fuera un mal juego o algo por el estilo, sino porque jamás en mi vida he jugado algo de Persona. Yo soy más un chico Nintendo que un chico Sony. Y, pues, Persona y Shin Megami Tensei, que es prácticamente, creo que, tengo entendido Personas como que de spin-off de Shin Megami Tensei, pues han estado más en Sony que Nintendo. De hecho, creo que Shin Megami Tensei ha estado más en Nintendo X. El punto es, este, yo no había tenido ninguna experiencia con Persona. Al ser más, este, de consolas de Nintendo. Ahorita ya tengo, este, un Play 3 y un Play 4, pero, este, no, insisto, no había tenido oportunidad de jugar un juego de Persona hasta que salió Persona 5. Y ya varios amigos me lo habían recomendado, este, es RPG, tiene estilo anime. Entonces, es como que algo que grita de que sí, a huevo le va a gustar a K9. Pero luego está como que, a mí no me gustan mucho los juegos así que súper populares, que a todo mundo le gusta. Ah, no por llevar la contraria, sino porque, no sé, mis gustos son muy raros. Eh, sí, creo que si hubieran visto mi canal, creo que eso les queda más que claro. Pero, no, la verdad es que Persona 5 sí me, me gustó muchísimo. Ya, al principio estaba, o sea, al principio a fin sí me gustó, pero tuve mis dudas al inicio. Porque, y ahí les va. Este, empezó muy bien el juego. Empezó con una historia muy rica. Este, este chavo que está nada más paseando por ahí en la calle una noche. Se encuentra con una chica que está a punto de ser violada o algo por el estilo. Y, él la defiende. Bien por él. O sea, no manches. No cualquiera se aventaría a hacer eso. Y, de la nada, él termina siendo culpado por el violador. Y lo meten, bueno, no lo meten a la cárcel. Pero sí lo culpan de, de ser un criminal. Y es tachado de por vida como un criminal. Porque este tipo, que aparentemente es alguien de poder. Pues dijo, eh, ¿saben qué? Este tipo me, me empujó, me, me asaltó. Este, llévenselo a la verga. Y fue como, what the fuck? ¿Qué? O sea, el, el, el chavo estaba tratando de defender a esta chica violada. Y luego él termina en el bote. O sea, es como que, what? ¿Y saben qué es lo peor? Que hay casos así en la vida real. Es lo peor de todo. Pero, eso es como que, algo de Persona 5 que me gustó mucho. Que, toma estas cosas de la vida real. Que tú pensarías que no, no pasan. Pero sí pasan. Y, de hecho, no estoy muy seguro si al inicio, o a lo mejor le estoy confundiendo con otro juego. A lo mejor no digo eso, porque a lo mejor le estoy confundiendo con otro juego. Pero, este, X, este, sí empezó con una historia así muy como que, ok. Y no sé qué estoy esperando. Pero no estoy esperando esto. Y me gusta. O sea, la historia está muy chida. O sea, no es como que, en, generalmente en tus RPGs, empiezas con este chico bueno que, oh, es un héroe, va a salvar al mundo y etc. Y sí, Joker salva al mundo, es un chico bueno. Pero él está tachado como un criminal. O sea, desde el inicio ya es como que, eres la oveja negra. Es como que, ouch. Y no es como que el vato sea como que, oh, soy un tipo así súper cool, mal actitud. No, el chico es muy tranquilo. De hecho, el vato ni siquiera habla como tal en el juego. Este, creo que tiene como unas pocas líneas. Pero, generalmente es un tipo muy callado y tranquilo. Y, 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 y está tachadísimo como la oveja negra. Se empieza a juntar con, este, otros chavos que son considerados ovejas negras o delincuentes, por así decirlo. Este, tienes a Ryuji que, este, él también es la oveja negra de ahí, de la escuela. O sea, todos lo ven y es como que, oh, ya va a haber problemas aquí porque viene Ryuji. Y, y luego está Ann, que también ahorita, este, le estaban también catalogando como que, oh, esta chica, oh, súper guapa y la fregada. Pero, pues, eh, se me acostumbra con los profesores. No, es una perra. No, no, no. No me junto con ella. Entonces, es como que, ok, te empiezas a hacer como que de tu, de tu grupito, ¿no? Eso está muy, muy genial. Me gustó, este, las interacciones con los personajes. Pero, ok, me estoy despidiendo mucho ahorita. Es que tengo tantas cosas de que hablar de persona porque, de verdad, es un juego muy grande. Y, ahí, ahí me disculparán si me desvió, este, mucho de, del tema, este, pero bueno, X, este, insisto, empezaba muy, muy, muy bien. Y, eh, lo que me gustó mucho es que hay muchas cosas que hacer en Persona 5. Este, muchas cosas que veros, muchas personas que conocer, este, muchas mecánicas que aprender. Por ejemplo, algo que yo aprendí muy, muy tarde era que, o sea, puedes ir a como va creciendo tu party, este, puedes ir conociendo más a estos personajes más, este, por eventos. Saliendo con ellos, aumentando tus, este, stats sociales, que es otra cosa que tampoco me quedó muy claro al inicio. Y, este, y como los vas conociendo, pues, obviamente ves más de sus historias y todo muy chido. Este, pero a la vez te dan como que recompensas o bonus. Este, por ir subiendo tu nivel de, de amistad con ellos. Y eso es algo muy genial, porque, ok, los vas conociendo, estás haciendo estas cosas, que son como tal opcionales, pero también, si los haces, te dan tus recompensas, ¿no? Eso está muy chido. Este, pero eso fue algo que no me quedó muy claro desde el inicio. Ah, pero X, mi punto es que hay muchas cosas que hacer. Este, puedes trabajar medio tiempo y obtener dinero. Puedes crear ítems para los, este, estos palacios, que son, este, como tus dungeons en un RPG. Ah, comprar equipo. Este, insisto con esto de aumentar tus, este, status sociales, que eso te permite interactuar más con tus compañeros. Y, esta vez, darte más bonus. Ah, puedes ir al cine. Puedes, este, jugar un par de minijuegos por ahí. Este, ¿qué más puedes hacer? Es que puedes hacer muchas cosas. Y eso te lo sueltan casi de golpe al inicio. Te dejan así de como que, este es el mundo de Persona 5. Ya conociste, ah, el inicio. Ah, y puedes hacer este chingo madral de cosas. Es como que, wow, es un juego enorme, está bien chido, quiero jugarlo. Pero, luego la historia es como que se pone así como que, ok, este, a ver. Hay todas estas cosas que puedes hacer, pero espérame tantito porque hay historia. O sea, ahorita primero vamos a ver qué es esto de los palacios. Y, este, luego ya te, te soltamos. O sea, es como que un, ¿cómo puedo decirlo? Como que medio tutorial, medio forzado, medio no, porque va fluyendo. No es como, ah, mi mejor ejemplo que les puedo dar de un RPG que hace esto de, que tutoriales que te agarran de la mano y no te sueltan. Pokémon Ultra Sun y Ultra Moon. Eh, Sun y Moon en general. Este, Pokémon en general. Tiene estos, al inicio tiene tus 20 minutos, bueno, antes eran 20 minutos. Los Ultra Sun y Ultra Moon son como 4 horas de tutorial en los que no te suelta. Te tiene agarrado de la mano y de que, no, ven para acá. Tienes que hacer esto. Y persona no, persona es como que, te llevo de la mano, ok, este, vamos a ir para acá. Pero, hey, ve todas estas cosas chidas que vas a poder hacer. Este, puedes probarlas tantito y luego ya. O sea, no, no es tan, tan forzado. ¿Me entienden? O sea, este, pero si fue como que, ay, quiero hacer estas otras cosas, pero necesito hacer este palacio, ¿no? Y el primer palacio está chido, este, porque te va introduciendo todo lo que puedes hacer en los palacios. Que es, este, atacar a los enemigos por detrás, este, y obtienes bonus, que si te pegan ellos primero, pues, va en tu contra. Que son mecánicas, este, de cualquier RPG, ¿no? Am, este, puedes esconderte en ciertos, este, espacios que hay sombras y así los enemigos no te ven. Y puedes, este, esquivarlos para continuar más rápido. Y también las, este, mecánicas del combate en sí, este, que son, voy a hablar un poquito más adelante de eso, porque es todo un tema aparte. Eh, y por supuesto vas conociendo de tu persona, ¿no? Que es como tu, por lo que entendí, es como tu estado rebelde o algo así, tu, eh, para los que saben de Jojo, es tu stand. Este, pero, sí, o sea, vas, vas, te, 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 te. Te va introduciendo a todo este mundo de persona ¿No? Este... Pero siento que va un poquito lento al inicio Pero siento que está bien, o sea, no va tan lento Que sea aburrido Pero sí estaba como que, ok Tengo que hacer este palacio, pero el palacio va Muy lento, los palacios en general son Muy lentos, porque son muy largos Se me hacía medio tedioso el palacio Entonces era como que, ok, sí, voy Aquí en este dungeon, voy peleando Con enemigos, pero quiero Ver lo demás que ya me dio a probar, quiero ver Este, a los personajes Quiero conocer más de la historia, porque la historia Estaba súper chingona al inicio Y algo que debí haber mencionado antes De explayarme con todo esto Es que quizás vaya A mencionar uno que otro spoiler Este, igual voy a poner al inicio Una advertencia Porque obviamente yo fallé Miserablemente en decirles Pero sí, voy a hablar un poquito de spoilers Obviamente no voy a spoilear todo el juego Preferiría de hecho no hacer spoilers, voy a tratar Lo más humanamente posible de no Spoilear, pero sé que en algún momento Se me va a salir este, algún spoiler Y de hecho, sí quiero hablar De los eventos de más adelante del juego Entonces, si no han terminado Persona 5, les recomiendo Que guarden este video para verlo después De que terminen, porque insisto Persona 5 tiene una historia muy muy rica Que no me gustaría Spoilearles a ustedes Eso definitivamente es algo que ustedes Tienen que experimentar Y fuera de eso Ya están advertidos Si quieren seguir bien Escuchando este podcast Entonces, adelante Pero ya es bajo su propio riesgo Y porque ustedes O ya terminaron persona O de plano No les importan los spoilers Que bien por ustedes Pero no les recomendaría eso Pero bueno X Ahora sí, continuando Con esto La historia estaba muy muy chingona Al inicio Porque empiezas con este Con este chavo Que insisto, Ryuji Que son ustedes dos Las ovejas negras Ya desde que entras a la escuela Es como que Ay cabrón ¿Por qué me pusieron con este delincuente? O sea, incluso la Tu profesora dice eso Como que Ay güey O sea, yo no quiero enseñarle a este vato Porque pues es un criminal ¿No? Ya está tan marcado O sea, no ¿Qué puedo esperar de él? O sea El vato es bien Bien buen pedo Pero todos O sea, como ya saben que Tiene esa marca Es como que No No, no me quiero juntar contigo Y de hecho Tu Podría decir Tu guardián Este Este Sojiro Desde que llegas a su casa Es como que No, no vas a vivir en mi casa Vas a vivir allá En el En mi negocio En el ático Es como que Wow O sea Si nos están tratando muy mal Pedo Y te lo Al inicio del juego Te recalcan mucho De Compórtate Eres un Joven ya marcado Si te empiezas a dar problemas Te vas a ir al bote Ahora sí Y no vas a salir Y la verga Y es como que Ouch Pero bueno Este Tú estás con las ovejas negras Este Vas entrando a una escuela nueva Y inmediatamente ya te topas con problemas Porque encuentras a este Profesor Que Es tachado como un Este Un super mamón Un pervertido Este Que abusa de sus alumnos No solo sexualmente Sino físicamente Los golpea Para que este Se pongan al tiro Y ganen los torneos De voleibol Y es como que A la madre O sea Empiezas O sea yo no sabía Que esperar de persona Entonces como que Ver esto fue como que A la madre O sea si está bien oscuro esto Me gusta la dirección A la que va O sea que Estos son como que Los chicos que quieren Quizás no salvar al mundo Pero si Como que Traer justicia A sus este Sus compañeros No porque pues Están en una situación Muy cabrona La situación cuando Crees que no se puede poner Pero te vas enterando De más cosas que hace Este profesor Y es como que Oh Empiezas a odiar A este cabrón Tú también O sea ves que Ryuji odia Hasta la madre A este wey Pero vas avanzando Más la historia Y tú Te empiezas a odiar También a este cabrón Es como que Wey Si tú fueras mi profesor No mames Pero también te pones De cierta manera En los zapatos De los alumnos Porque están Todos amenazados O sea Están todos golpeados Este Todos ya con su espíritu roto De que wey No vamos a poder hacer No vamos a poder hacer nada Con este cabrón Se va a salir con la suya Por siempre O sea somos Jóvenes Nadie nos va a creer Lo que está pasando Porque incluso con los golpes Es como que No pues fue práctica No o sea No nos está golpeando Él Y les creen O sea No hay manera De De este De traer a la justicia A este profesor Y luego El punto Así que Dices Wey No mames Fue cuando esta chica Este La mencionan mucho Pero ahorita No recuerdo muy bien Su nombre Pero Esta chica ya está Tan estresada Tan Tiene tanto miedo Que se trata De suicidar Porque no puede Con este cabrón Y yo me quedé Wey No mames O sea No 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 Necesito saber Más de esta historia Quiero saber Cómo termina esto Entonces Que me interrumpieran La historia Por el palacio Que ok El palacio es como que Tu Este Forma de continuar la historia Porque ok Este Si no termino el palacio Es como que no puedo derrotar A este cabrón Entonces Si entiendo Por qué existen los palacios No me quejo Pero siento que Como que Te interrumpen El verdadero juego O sea Claro Este Suena mal eso Pero Siento que es muy lento Los palacios Porque Tienes que ir explorando Estos enormes dungeons Este Y luego hay demasiados enemigos Que las peleas son Rápidas Si Pero siento que la cantidad De enemigos Es demasiada Por lo mismo Que estos palacios Son muy Grandes Entonces Son muchas olas Las que vas a invertir En los dungeons En los palacios Pero ya me voy a referir A ellos como palacios Porque ya me debieron Haber entendido Que son los palacios Este Que de hecho Explicando mejor Palacio Este Es como que Un lugar En el subconsciente De la persona Que estas Explorando Por ejemplo Este maestro De educación física El pensaba Que la escuela Era como que Su castillo Entonces Al entrar al subconsciente De este wey Ves que La escuela Es un castillo Y todos los alumnos Son sus esclavos Y el esta vestido Como un rey En una tanga Y trae a su reina Que es una compañera tuya En bikini Y es como que Wey Estas bien enfermo Porque esas son Las cosas que el ve Las cosas que el Piensa que son En realidad Osea En realidad Piensa que Los alumnos Son sus esclavos Que esta chica Es su reina Y que La escuela Es su palacio Que el es el rey De todo Y es como que Wey Estas bien enfermo Pero es una manera Muy genial De ver Lo que hay dentro De la mente De estas personas Malvadas Que no todos En el juego Son malvados Pero ya Insisto Más adelante Checamos eso Entonces si era como que Estoy aquí En este palacio Es muy lento eso Porque tengo que Cuidarme de los enemigos Tengo que resolver Un par de puzzles Este Yo ya quiero llegar Con el jefe Golpearlo Este Ver como termina Esta historia Pero no porque Tengo que estar Mucho tiempo en los palacios Entonces Desde el inicio Los palacios No me estaban gustando Mucho Si me interesaba Las mecánicas Pero yo quería ver La historia Yo quería ver Como se desarrollaban Los personajes Y la historia Entonces al principio Si fue como que Ok Siento que esto es necesario Pero preferiría que no Entonces termino El primer palacio Y yo me quedé Así como que Wey Este No esperaba eso O sea Cuando tú terminas Un palacio Y robas el tesoro Del palacio Eso hace que cambie El corazón De la persona Que estás Este Investigando Por así decirlo Y eso hace que tengan Un cambio de corazón O sea Cambian su forma De ver la realidad O sea El vato Llega a la escuela Y Todo súper deprimido Llorando Se tira al piso Y de que Admite todos sus crímenes ¿No? Hasta el punto En el que Él dice ¿Saben qué? Me voy a matar Porque pues no mames Soy un asco de persona Y Ann La chica que Era como que su reina Le dice Wey No seas cobarde No mames ¡Chijo! Se llama Chijo La chica que se suicidó Este Bueno No se suicidó Porque se salvó Eh El chico No Se trató de suicidar Se está viviendo La pusiste sobre un infierno No mames Tienes que pagar con tu vida Pero no de esa manera O sea Tienes que vivir Y pagar por tu crimen Y el wey es como que Sí ¿Sabes qué? Tienes razón Y ella les dice a todos ¿Saben qué? Ella O sea Hay un chingo de rumores de ella Pero pues ella es una chica buena Yo la estaba forzando A Cometer actos sexuales Para darle un Lugar en el equipo A su amiga Que se trató de suicidar Y es como que ¡Oh la verga! Wey Estás bien enfermo Y ya lo meten al bote El vato ¿No? Porque pues Él se entrega Entonces Sí me quedé Como que Wey Ese fue el inicio Ese fue O sea Las primeras como que ¿Qué fueron? 8 o 10 horas del juego Fue esa arca Y fue como que Wey Ok Si así inició el juego Quiero ver ¿Qué hay más adelante? ¿No? O sea Estás súper hypeado Y por cierto Obviamente tengo que mencionar esto En ese inicio También conoces a otro personaje Morgana Que es como que la mascota De persona Persona 5 Mejor dicho La verdad Yo no soy fan de De Morgana De por sí que No soy fan de los gatos Pero este es como que Es medio fastidioso Más adelante se vuelve Más fastidioso Pero este X Tenía que mencionarlo Porque es A pesar de que Si no me agrada mucho Morgana Es parte importante Del juego ¿No? Y entre eso También te lanzan Otro dungeon Opcional Que Luego no es tan opcional Pero Es Mementos Que es como que El subconsciente De todas las personas En la ciudad O del mundo Creo Y tú puedes ir explorándolo Pero es diferente A los palacios Porque En el palacio Es solo este Como que edificio enorme Que puedes explorar Y hay este Enemigos Tienes que cuidarte De que te vean Porque si te ven Los enemigos Va como que Subiendo esta Alerta De la persona Entonces ya Cuando llega al 100% Es como que Ya se da cuenta Y es como que No Te tienes que salir Porque si no La vas a pasar mal Y en Mementos No En Mementos Si te topas Con un enemigo Te persiguen Pero no te sacan Del dungeon O sea No hay Como tal Ese peligro Y el dungeon Es como que Un laberinto gigantesco De varios pisos O sea Puedes terminar Un piso Si tienes suerte En pocos segundos O sea Porque es Insisto Cada piso Un mini laberinto Entonces Cada piso Es diferente Y Cada Por ejemplo Al inicio Son cada 10 pisos Y luego Cada 15 Y luego Cada Así te la llevas O sea Son como que Niveles diferentes ¿No? Primer nivel Son uno nivel Pero obviamente No puedes Completar Mementos Desde el inicio No solo Por el nivel Sino porque Si no Si no eres Si tu grupo No es tan conocido Pues no se abren Las puertas De Mementos Entonces no puedes De que Ah O sea Es que Soy super chingón Ya se como jugar Me la voy a fletear Voy a acabar Todo Mementos Desde el inicio No No puedes Porque tienes que avanzar La historia primero Para que se desbloquee Más de Mementos Entonces te Insisto Te enseñan Que puedes hacer muchas cosas Pero no te dejan Probar todo el plato ¿No? Hasta ya La segunda arca Que es el segundo palacio Entonces yo iba así Como que Güey Ok Hay muchas cosas por hacer Este Y estoy empezando otra arca O sea Esto va a tener que ser Super super chingón Pero como que La segunda no llenó Mucho mis expectativas Porque fue Hasta cierto punto Algo parecido A la primera Porque Ok La primera Era como que Este maestro abusivo Que se estaba pasando Adelante con sus alumnos Y el segundo Es este Maestro de arte Bueno Quizás no maestro de arte Pero es un artista Muy muy reconocido Este Que también tenía Sus alumnos Pero Quizás Abusar de ellos Si abusaba de ellos No de la palabra sexual Pero O sea Si los maltrataba Era como que Quizás no al punto De De aquel güey De Kamoshida Este El maestro de educación física Pero si era como que Güey O sea Tú Te voy a enseñar Vas a pintar Y Oh ¿Qué crees? Oh Tu pintura está muy chingona Ay A mí no se me ocurre nada ¿Sabes qué? Me voy a robar tu pintura Porque yo te estoy dando techo Y yo Voy a ganar el reconocimiento Del mundo artístico Porque pues yo soy Yo soy el nombre Yo soy la figura ¿No? O sea Él se llevó el crédito De este Del trabajo de sus alumnos Y fue Y fue como que No O sea Otro maestro mamón Que también estaba usando Sus alumnos Fue como que No No Eso no No Como que no llenó Mis expectativas Porque yo estaba esperando algo más Y luego El nuevo personaje que introducen Que es este Yusuke Pues tampoco me cayó muy bien Encima de todo Entonces fue como que No sé Estaba esperando más Y este Y de hecho les dije a mis amigos Oigan pues Es que pues Sí empezó muy bien el juego O sea Me encantó Pero luego ya el segundo palacio Fue como que Pues fue como que Más de lo mismo Y de hecho el palacio también O sea Los palacios Aunque Visualmente son muy diferentes Y tienen mecánicas Muy poquito diferentes Básicamente es lo mismo Porque son Este Algo que no me gustó Es que Los de los palacios Hay muchas zonas En los palacios De que son Pasillos así De que Súper angostos En los que no hay Muchas maneras De esquivar a los enemigos A menos que te escondas Que es una mecánica Del juego Y ok Sí puedes esquivar a los enemigos Pero es muy lento Y yo quería echarme El palacio Rápido Porque me interesaba La historia O sea El palacio no me interesa Yo quiero saber Qué está pasando Fuera del palacio Y obviamente quiero llegar Con el jefe Matarlo para seguir el juego Seguir conociendo Estas personas Pero no me dejas Porque estoy aquí Resolviendo puzles Muy lentamente O sea Se me hacen muy fastidiosos Los palacios Y algo también Es que Los palacios son tan grandes Este Que no te los puedes echar De una sentada Bueno Si conoces el juego Sí podrías Pero al inicio No puedes Este Porque tienes también Tus stats De vida Y de ¿Cómo se llama La otra Tu otro stat Creo que es SP No me acuerdo Pero digamos que es SP Este Ese no lo puedes recuperar Con ítems O sea Sí puedes Pero no hay muchos Al inicio Entonces Tienes que ir Midiéndote Hacer los palacios Por partes Para no Este No joderte Salvar constantemente Te lo tienes que llevar Por partes Porque Insisto Terminas con tu party Toda súper jodida Entonces como que Ya llegas a un punto En el que dices ¿Sabes qué? Ya no tengo ítems Tengo stats muy bajas Tengo que salirme Y recuperar vida Pero Insisto Como yo estaba desesperado Por conocer más del juego Entonces era como que Me los quería echar De una sentada O sea Pasaba horas en el Te dan días de hecho Para terminar Este Los palacios Pero yo me los echaba De que en dos o tres días Porque quería Echarme eso rápido Y lo que lo hace peor Es que No puedes guardar tu partida En los palacios A menos que estés En un cuarto específico Y si ustedes han visto Mi canal Saben que yo Odio cuando los juegos Hacen eso De que solo puedes guardar Tu partida En un lugar específico No es como que pongas Pausa Salvar Y listo A mi se me hace Súper fastidioso eso Entonces Agregas muchas cosas Que no me gustan En una sección de juego Que son los palacios Que son muy lentos Un poco tediosos Muchos enemigos Guardas partida En un solo lugar Lo que si es que Son lugares Con un ambiente increíble Que música También increíble Que el juego En general Tiene un soundtrack Hermoso Es un soundtrack Increíble Pero si Los palacios Se me hacían muy tediosos Entonces era como que Más de esto Dios no Y lo que lo hace peor Es que el segundo palacio Por alguna razón Tiene unos enemigos Que te pueden matar De un golpe Entonces eso se me hacía Estupidísimo Que la curva subiera De dificultad Subiera tan cabrón Porque yo llegué Con estos enemigos Y era como que Ok hacen esta técnica Y me matan automáticamente No importa cuánta vida tuviera Me mataban automáticamente Entonces era como que Wey Que pedo Perdí varias veces Porque estos enemigos No me podía escapar Porque no sabía cómo O sea todavía no Entendía al 100 el combate Entonces Claro que muchas veces perdí Entonces eso me frustraba más Y me hacía odiar más Los palacios Entonces era como que Y les dije a mis amigos Y no me terminaron de entender Este Les dije Oigan pues es que Si está muy chido el juego Pero Si siguen los palacios así Si siguen con esto De que Ay si Los maestros Y los alumnos estos Pues que hueva ¿no? Pero no les estaba diciendo Que no me gustaba el juego Claro que me gustaba el juego Pero si se me hacía Un poquito de hueva Eso De los palacios Y de que Técnicamente estaban rehusando Eso de que Oh lo de los maestros Que no es el caso Obviamente Pero yo no sabía Era mi primera vez jugando Este Pero no Terminando el segundo palacio Ya al final Si es como que Eh Ok Wow Si está medio cabrón Eh La historia Pero si fue como que De inicio Hasta el final Fue como que Eh No me terminó convenciendo tanto De ese segundo palacio Pero luego ya el tercero Si fue como que Empiezo a conocer personajes Más interesantes Ya no es esto de que Oh Un maestro Que usa de sus alumnos O sea Se empieza Y empiezan a meter más cosas En la historia Entonces Y ahí si fue como que Ok ya de aquí Me agarré Y fue como que Así hasta el final Porque me encantó tanto La historia Y me Y luego Ahí En el tercer En el tercer arco Es como que Entra la mejor chica del juego Makoto Entonces Y ahí fue como que Uh Yo creo que Este juego ya se está poniendo Mucho mejor Ah No solo por ello Obviamente Pero si la historia Se fue Fue mejorando bastante Ah Los palacios O sea Empiezan a introducir un poco De mecánicas más chidas Ya no están como que Estos Ya no hay tantos De estos pasillos Todavía hay muchos Pasillos Este Angostos En los que tienes que esquivar A los enemigos Pero ya no tan Eh Provalentes Como en los otros Este Palacios Como que son como que Palacios Tutorial Por así decirlo Pero Si me gustó mucho Este Lo que más me gustó Fueron Los personajes O sea Como puedes ir conociéndolos Si quieres Y si quieres Tienes recompensa Porque para ponerles un ejemplo Ah Lo que me gusta De Persona 5 Es que Si hay muchas cosas Por hacer Pero no todo Se siente forzado O sea Todo es si quieres Si este Si te das Y si te das El tiempo de hacerlo Hay recompensas O sea No te fuerzan a hacer Cosas más que los palacios Pero Fuera de eso O sea Todo es como que Si quieres conocer A esta persona Puedes hacerlo Este Si no Pues ahí Déjala Ah Tus datos sociales Ok Este De hecho Podrías Técnicamente terminar el juego Sin conocer a ninguno De los personajes Pero como que Eso no tendría chiste Ah Y también están Todas estas misiones Que puedes hacer En Mementos Pero insisto Todo es opcional Con sus recompensas Entonces eso está muy genial Y encontraste A un RPG Que no me gustó Porque Te da estas Side quests Entre comillas Es Xenoblade Chronicles X Porque Ahí este Vas en esta historia Este mundo enorme Que no puedes explorar Es como que Ok Mira Tienes estos robots Que pueden Este Volar Y la verga Y tienes este mundo enorme Uh Pero no puedes explorar Porque pues Vas empezando Este No Tienes ningún robot Ah El mundo es gigantesco Entonces este Y estás cruzando el mar Pero tú no puedes cruzar el mar Entonces es como que No puedes ir a explorar Más que esta parte Y es como que Ok La parte es muy grande Ah Ok Está bien Puedo Este Puedo estar con eso Tranquilo Pero luego va a progresar El juego Y es como que Uh Ya aquí Ya estás cerca del robot Pero Oh Uh Uh Antes de eso Necesitas pasar Este capítulo de la historia Pero Uh No puedes pasar la historia Porque No estás en el nivel adecuado Así que Ve a grandear Hasta que estés en el nivel Y Oh ¿Qué es esto? ¿No has hecho esta sidequest? Wey No No te puedo dejar progresar el juego Porque tienes que hacer esta sidequest Y es como que Wey El chiste de las sidequests Es que es algo aparte Es algo que yo puedo hacer Si quiero Pero estos Te forzaban A hacer las sidequests ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te fuerza A que tú hagas estas cosas Porque si no No progresas No hay manera de saltarte Ciertas partes Porque Dependes De la historia Entonces Tienes que a huevo Hacer sidequest Tienes que a huevo Hacer estas cosas Que probablemente ni te interesan Tienes que ir a grindear O sea, tienes que hacer muchas cosas Para poder progresar y ahora sí hacer Las cosas que quieres Y hay cosas que están ultra escondidísimas O sea, por ejemplo, algo como Modificar tu avatar Es como que hay una sidequest súper escondida Que depende de otra sidequest Que debiste haber hecho antes Y es un desmadre Solo para cambiar tu avatar Y puedes cambiar tu avatar entrando las 30 horas del juego Chinguense esa Entonces sí fue Xenoblade Chronicles Fue un juego tremendamente lento Con muchas sidequests Pero que eran forzadas Y que estaban todas de hueva Porque eras como que Ve a tal rincón del mundo Hasta allá A matar a una cantidad de enemigos Que ve tú a saber si salen en esa hora No hay manera de saber Y ve a grindear ítems Que también no sabes dónde conseguirlos Entonces se siente como Como tareas del hogar Que no quieres hacer, ¿no? En cambio Persona 5, insisto Tienes muchas cosas por hacer Pero no son forzadas Entonces eso es lo mejor Te da Te da libertad De hacer lo que tú quieres hacer Quizás no al inicio Pero sí te da como que una probadita Y ya después Puedes hacer todo lo que quieras Y eso me parece excelente Este... Aunque insisto Yo como jamás había jugado Persona También no fui conociendo a los personajes No sabía quiénes tenía que conocer O qué cosas tenía que hacer Entonces fue como que ya muy... Y entrando fue como que ¡Oh! Si mejoro mis estatus sociales Puedo conversar con ellos Y me dan recompensas No sé Si te lo dicen al inicio O no puse atención Vayan ustedes a saber Pero no... Como que no me quedó muy claro Al inicio eso Y este... Fue hasta el final Que empecé a formar relaciones Con estas personas Y algo que me pareció genial Es que ok Si puedes conocer A tus compañeros de equipo Con los que vas en batalla Y se involucran en la historia Pero a lo largo de la historia También conoces a estas personas Aparte Que no son de tu party Pero son este... Personas que te dan otros beneficios Por ejemplo está... Esta doctora Que es medio gótica Que este... Si conoces En un punto de la historia Pero no es parte De la historia como tal Y ella te dice ¿Sabes qué? Ok Te puedo dar estas medicinas Que te ayudan En los palacios Y ya de ahí Pues puedes empezar A comprarle a ella Sus medicinas Pero Si quieres Puedes ir conociéndola más Y ella te va dando Más medicinas Te puede dar descuentos Pero lo mejor es Que vas conociendo La historia de esta doctora Que no es parte De tu... De tu grupo ¿No? Entonces no la puedes ir conociendo Tanto en la historia Pero si la puedes conocer aparte Y eso está muy genial Porque conoces personas Muy interesantes Está ella Está el vendedor de armas Uno que no esperé Que me fuera a gustar tanto Es un político Es un político Que encuentras ahí Este... En la calle Y eso... Ese güey Ni siquiera lo tratas En la historia O sea Sí, él sí de nada O sea A estos vendedores Si los conoces Este... Por un punto de la historia Pero este político no Este... Él está en la calle ahí Este... Nada más haciendo Sus discursos políticos Y como alguien que trabajó Alguna vez en política Este... A mí la política Me da mucha hueva En serio O sea De por sí me daba hueva Pero luego de haber trabajado Un ratito En el mundo de la política Fue como que No No quiero saber más de esto ¿No? Jamás en mi vida Quiero volver a tocar política Y este... Y este personaje Me encantó Porque es un político Que ya había... Ya está entrado en sus años Este... Quiere... No me acuerdo que quería ser Pero quería ser Un puesto alto Para mejorar la ciudad Él está... Echándose sus speeches Ahí en la calle De que los jóvenes Son el futuro Eh... Y todo eso Típico discurso de político ¿No? Entonces como que Ay que hueva Pero luego te vas dando cuenta Que este hombre Pues tuvo un pasado Medio cabrón Porque sí fue político Importante Pero lo acusaron De robarse un chingo De dinero Que es típico político De México ¿No? Pero este... Vas conociendo que Ok sí Robó un poquito de dinero Y este... Y... Entre sus conexiones Políticas Hubo un desmadre Este... Y perdió Puestos importantes Pero luego Él se dio cuenta De que le estaba cagando ¿No? De que él No... O sea Entró con estos sueños Pero luego se manchó Con el dinero Y fue como que Güey O sea Yo entré con un ideal La cagué Y quiero otra oportunidad Quiero cambiar Y vas conociendo Y vas conociendo este político De que en serio El güey Este... Quiere... Quiere llegarle A las personas ¿No? Quiere dar este mensaje Que él Este... Ok Incluso si él No puede cambiar Este... El mundo Este... Quiere abrir esta forma De pensar a la gente De que Ok Este... Nosotros ya estamos viejos La estamos cagando Vamos a apoyar A los jóvenes Porque los jóvenes Tienen ideas chingonas Y ellos pueden cambiar Este jodido mundo ¿No? Pero la gente No lo quiere escuchar Porque es este político Que robó antes Entonces Le empiezan a decir nombres A este güey Y él se... Se entra en pánico Porque... Es como que Ay güey O sea Am... Am... Este... Ay... O sea Si la cagué Pero... Ah... Entonces tú te quedas Así como que Güey O sea Puedo... Puedo entenderlo Eh... Puedo entender Por qué se siente así Este... Y más adelante O sea Tú... Tu personaje Empieza a echarle ánimo A este güey De que... Ok ¿Sabes qué? Si la cagaste Si fuiste este güey Pero tú puedes hacer algo mejor Y... Y lo estás haciendo Y llega un punto En el que ya ves a este vato En el que... Le dicen nombres Y el vato dice ¿Sabes qué? Si Si fui... Si fui yo ese Yo la cagué Si Tienes razón Pero estoy tratando De cambiar Pero no lo dice De una forma agresiva Lo dice de una forma Súper calmada Y es como que Ok Por favor Dame otra oportunidad Sé que la cagué Este... Y te voy a echar mis ideas Si estás de acuerdo Muy bien Si no Podemos platicar Y yo me quedé Güey Esto está súper interesante Porque estoy viendo Cómo crees este personaje Y yo estoy contribuyendo A que crees que este personaje Y para el final Este vato ya este... Ya se vuelve como que Ok Todos lo están apoyando Este... Porque si se puso al tiro Y de hecho Hasta les piden disculpas A este güey De que Oye Si me mamé Contigo Perdón Este... Tus ideas están muy interesantes Y otros este... Partidos políticos Que querían meterlo a él En su partido Para que dejara de Hacer este desmadre Le dicen Sabes que pues Ok Dale O sea Si estás muy chingón tú Y ya para el final El vato si es como que Güey Muchas gracias por ayudarme O sea Si tú no hubieras venido aquí A apoyarme No sé Qué hubiera sido de mí A mí me encantó Me encantó ver Ese crecimiento de personaje Y cuando terminé De hecho Él fue el primer personaje Que terminé así De que Rango 10 Aunque no lo crean No fui primero por las chicas Porque pensarían Que yo hice eso Pero no El primero fue el político Y ya cuando vi eso Fue como que Güey Quiero conocer a los demás Porque qué más historias tienen Y hay unos que sí tienen Historias muy interesantes Y hay otros que dices Eh... No 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 Tú ni conociéndote Me caes bien Por ejemplo Hay una reportera Que conoces De hecho también En el segundo palacio O sea Ese segundo arco de plano No fue mi favorito Este... También se me hizo muy como que No sé Tú no... No cliqueas así conmigo No me caes muy bien Este... Y también ahí Está... Una chica que Tiene su puesto ahí en la calle Que este... Te... Te... Pero... También la puedes conocer a ella Este... Que otro personaje Si aparte Pues ya les dije también El vendedor Y la... La está... La doctora Hay muchos personajes Que conocer Este... Tanto de tu party Como de... De aparte Y ellos también Te dan Bonos Este... Muy chingones Entonces Si hay muchas recompensas Por hacer estas cosas Que son aparte ¿No? Eso fue algo que me Súper encantó Creo que ya pudieron Haberlo notado Otra cosa que dije Más adelante que iba a hablar El combate Ah... O sea Esto es algo que Probablemente me van a decir Güey ¿Qué pedo contigo? Eh... Porque a mí me gustan mucho Los RPGs Este... No sé por qué Pero... Me gustan mucho Porque... Ah... De haber dicho después De no sé por qué Eh... Me gustan mucho porque Vas conociendo más A los personajes Este... Son historias fantásticas Generalmente Eh... No es como que Tu típico Vamos a salvar el mundo Quizás sí Pero no De una manera así Tan implícita Este... O quizás de una historia Más fantástica No es como que Oh... Este... Este mundo Que es muy parecido Al mundo real Pero... Hay drogas Y este... Violencia Y malazos O sea Te despegas un poco De la realidad ¿No? Que es al final Para lo que uno juega A videojuegos Para entretenerse No para estar con Esos problemas De la vida real Que ok Sí hay que prestarle Atención a los problemas De la vida real Pero... Hay mucho de eso Hay muchos problemas En la vida real Muchas veces Eso te deprime Entonces como que Quiero como que Una ventana A otro mundo O sea Quiero... Ok Sí Quiero estar al tiro Con esto Pero quiero... Quiero desintoxicarme De la vida real Porque es muy deprimente Este... Mucho... Mucha muerte Mucha contaminación Muchos problemas Es como que Güey Dame un respiro Quiero... Quiero otra cosa ¿No? Entonces eso es como que Los videojuegos para mí Y los RPGs son eso También Porque son historias fantásticas Entonces yo me quedo Muy clavado con las historias De los RPGs Y algo que Me choca muchas veces Es como que Grandear O sea es de que Voy Y voy a la historia Y luego me detengo Porque tengo que pelear Con un enemigo Y es como que Quiero terminar esto rápido Porque quiero saber Más de la historia O sea Yo siempre juego rápido Porque quiero conocer Las historias De los juegos Entonces es como que No me detengas Quiero seguir jugando A pesar de que Parte del juego Es pelear con los enemigos O sea es como que Lo más básico De un RPG ¿No? Pero eso siempre me choca Y siempre me lo salto O sea Si me han visto jugar RPGs Sabrán que yo hago Lo posible por Saltar tantos enemigos Como pueda Incluso si me la estoy Palando con los jefes Porque estoy bajo de nivel No me importa Porque eso es un desafío Chingón Y me gusta pelear con los jefes Pero no con los enemigos A ver si ya me Me explique mejor No me gusta pelear con los enemigos Tanto fuera random Como Si me dan la opción O sea No, no Yo quiero pelear con jefes Nada más Y seguir la historia Entonces me choca Que me detengan A pelear Y sobre todo en Pokémon Eso es lo que más me choca O sea Los combates random Y este Entonces Si es combate rápido No me molesta tanto Y Persona 5 Lo que hace es que Si ok Si hay muchos enemigos Demasiados diría yo Que te detienen Constantemente Pero hay maneras En las que puedes hacer Que estas peleas O sean muy largas O sean Increíblemente cortas Así de que te las eches Pum Entré Sabes que ya gané No mames Ahora si puedo seguirle Porque Insisto Hay muchas maneras De terminar esta pelea No solo es como que Ok Les bajé la vida Y ya los maté No Bye No También puedes Este Voy a batallar mucho Con los términos Porque pues Juga en inglés Entonces Pasarlos al español Este Puedes Darles en el punto débil Y hacer que se Se caigan Y si Por ejemplo Digamos Estás peleando contra 3 monstruos Y los 3 se caen Puedes rodearlos Y amenazarlos Con una pistola Y ya ahí en ese punto Tienes 3 opciones Puedes este Amenazarlos Para que te den Bueno No amenazarlos Pero en parte Si ya los estás amenazando Dejarlos ir Y que te den un ítem Este Dejarlos ir Este Este En general Que no te den nada Pero pues ok Sáquense Y ganas un poquito De experiencia Y un poco de dinero Puedes incluirlos En tu party Que eso está bien genial Porque tienes a Tu personaje principal Joker Puede tener Diferentes personas Creo que es el único Que puede hacer eso En cuanto a personas 5 No sé si en las demás personas Este Y la otra es que Puedes hacer Un ataque En el que Toda tu party Al mismo tiempo Los ataca A todos los enemigos Y eso ya te da Como que un Este Te da una pantalla Super chingona En la que sale Tu personaje posando Está increíble Este juego O sea Tiene demasiado estilo Y eso son como que Ok ya tienes Varias opciones Para terminar Este Inmediatamente La pelea Y más que Si tú conoces Las habilidades de tu persona Y las habilidades De tu party Es como que Ok ya tengo a este wey Ya tengo bien analizado Ya sé que es un punto débil Pum 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 Ya está tumbado Sácate Vámonos O sea no es como que Y de hecho los puedes tumbar Sin Este Bajar su vida Por completo De hecho podrías darle Nada más De que un primer hit Y Ya se acabó la pelea O sea Eso fue algo que me gustó Mucho del combate Que puedes hacer De las peleas Algo muy rápido Y muy fluido Lo que lo hace mejor Es que pues Como tienen buena música También no Es tan Este Otra pelea Si hay un punto En el que si llegas Y dices Otra pelea Pero persona 5 Te lo hace más rápido No te Hace sufrir tanto En las peleas Contra enemigos Este Claro Hay un punto Malo también En ese combate Porque No hay muchas maneras De saber Este Las debilidades De tu oponente Hay un botón Que te dice Ok Puedes analizar Las debilidades Pero Generalmente Jamás funcionó Para mi Era como que Ok Sabes que Analízame Este enemigo Y me decían No sé Cuál es su punto Debil Wow Gracias Por no darme La información Que quería Este Lo otro Es que Lanzar Varios ataques De diferentes tipos Y hay muchos Tipos De ataque Entonces Vas a batallar Para encontrar Su punto Debil En muchas ocasiones A menos que tengas Muchas personas Con diferentes habilidades Porque tu party Solo es de Tres o cuatro Compañeros No mal recuerdo Creo que Tres No creo que Si son cuatro Hay X Este Mi punto es que Al inicio del juego No hay muchas maneras De conocer las habilidades Pero ya Para el final Ya debes de tener Muchas personas Este Con diferentes habilidades Y eso también es otra cosa Que no he tocado Las personas Este Personas Me refiero A estos stands No las personas Es que está muy extraño Esto Pero me entienden Este También fue algo Que también no Capté muy Al inicio Como puedes ir Evolucionando a tus personas Este Como puedes ir Este Mezclándolos Para ser una persona Más fuerte Pasar las habilidades Este Que de hecho Hay muchas Personas que pueden Obtener habilidades Aparte No solo Evolucionando Entonces también fue como que Me quedaba muy clavado Con solo una O este A pesar de que tenía varias O sea Usaba una Porque ok Esta tiene un ataque fuerte Y luego ya fue como que Oh no sabes que Puedo ir Mejorando las habilidades De mi persona Para que tenga Ataques de diferentes tipos No solo de uno Este También este Movimientos para recuperar Y etc Etc Entonces Mis personas al inicio Estaban muy 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 patas Luego ya Más adelante Fue como que Oh pude haber hecho esto O sea Si ahorita yo jugara Otra vez persona 5 Ya sabiendo todo lo que sé Creo que sería Quizás al inicio Lo vería diferente De hecho Pero El juego fue prestado Entonces no tengo manera De comprobar eso Pero Este Insisto Hay muchas cosas Por hacer Entonces Y lo peor es que Te lo sueltan Todo de golpe De que puedes hacer Todo esto Y de hecho No he tocado esto Y también fue otra cosa Que no me gustó Este Oye En parte sí Porque La historia progresa por días O sea Tú ves el calendario Y ves que cada día va pasando Y tienes como que Estas etapas del día O sea que en la mañana Vas a la escuela Y todo ese pedo Y luego ya estás en la tarde Puedes hacer tus cosas Puedes ir a Estar con tus amigos Puedes ir a trabajar O puedes ir a explorar Mementos o los palacios Si estás en ese momento De la historia Si no hay palacio Entonces solo puedes ir a Mementos Este Pero Puedes hacer Solo una actividad En la tarde ¿No? Y luego ya llegas a la noche Y puedes hacer otra cosa En la noche Aquí el detalle Si tú decides Explorar Mementos O el palacio En la tarde Ya no puedes hacer Nada en la noche No puedes hacer ítems Para mejorar el palacio Para Bueno No para mejorar el palacio Pero Ítems para que te ayuden En el palacio Porque ya estás muy cansado Y Morgana te dice No Tienes que irte a dormir Estás muy cansado Es como que Ok Pero O sea Me estás dando chance De moverme O sea Salgo del palacio Me regresas a mi cuarto Y es como que ¿Por qué me regresas a mi cuarto Si no me vas a dejar Hacer nada? O sea No No me des una pantalla De carga Para regresarme al cuarto Decirme que me vaya a dormir Me vaya a dormir Me des otra pantalla De carga Y iniciar otro día No Sácame del palacio Y llévame al otro día Porque no me vas a dejar De hacer nada O sea Si tú haces mementos O palacio No puedes hablar con nadie No puedes checar tus mensajes Bueno Si puedes checar tus mensajes Pero es como que Wow ¿De qué me sirve Si no puedo salir a verlos? No puedes comprar ítems No puedes mejorar ítems No puedes ir a A comprar armas No puedes hacer absolutamente nada 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 Si vas en la tarde Incluso Creo que no puedes en la noche Ir a explorar mementos Ni Ni los palacios Entonces Si tú eliges hacer eso Ya estás jodido No puedes Hacer absolutamente nada En la noche Y fue como que Güey O sea Ay güey O sea Dame chance de hacer algo Pero no No te dejan Entonces Es como que Ok Tengo que aprovechar el día Para hacer estas cosas Porque si voy a mementos Ya valió madre Y no voy a poder hacer Más cosas ¿No? Entonces Tienes que administrarte bien Y eso está chido Pero si me frustraba mucho Que Ok Regresaba en la noche Me regresas a mi cuarto Y no me dejas hacer Absolutamente nada Entonces ¿Para qué? Estoy perdiendo tiempo Déjame Jugar el juego Pero Bueno Es uno de los poquillos puntos malos De Persona 5 Porque este juego fue genial Este Otra cosa Que puedo decir Este Pues ya Creo que ya hablé De todo lo que puedo hablar O sea Los personajes La historia El combate Personas El soundtrack Que Oh por dios Soundtrack es maravilloso Este Los palacios Insisto Visualmente Todos son geniales Todos son muy diferentes Este Algunos tienen mecánicas muy chidas Otras No Este Los primeros dos palacios Este Están Están más o menos El tercero y el cuarto Ya van como que Mejorando bastante El cuarto De hecho Es un personal favorito mío El quinto Es como que Oh por dios Oh El quinto Creo que es el peor palacio Del juego Es O sea Está La idea es chida Pero La ejecución es pésima El quinto palacio Fue como que Lo peor del mundo Yo estaba Wey Cuando va a terminar esto El quinto O sea De por si los palacios Son gigantescos Pero el quinto es Oh Ya que termine Wey Y lo que no Lo que no lo ayuda Es que la música Del quinto palacio No está tan buena O sea Al principio Si es como que Ok Si va Con el ambiente Y ya las Cuart Las Cuatro Cinco horas Que estás en ese palacio Es como que Estoy Harto Ya No quiero ni escuchar La música Muchas peleas O sea Wey No El quinto palacio Es el peor del juego Y ya Los últimos Fue como que Oh Wey Están Increíbles Los últimos palacios Sin mencionar El último dungeon Del juego Uff Uff No Oh por dios Excelente Está increíble O sea No mames Ah Y otra cosa Cosa que también Si me Me dejó Así como que No Fueron los villanos Porque Al principio del juego Está este maestro mamón Y fue como que Lo die Lo die Así cabroncísimo Y obviamente El hombre que Trato de violar a esta mujer Al inicio del juego Y que te mandó al bote Ese vato Es parte muy importante De la historia Y ese también Terminas enfrentándolo En el juego Y ese también Lo odie hasta la madre Entonces Esos dos fueron como que Los villanos Este Que dije Wey Esos son chingones Pero los otros Eran como que Muy salían así De repente Por ejemplo Este maestro de arte O sea De la nada salía Y era como que Ok Está bien Medio lo conocí Luego el tercero Es este mafioso Que conoces Muy poquito O sea Antes de entrar al palacio Y apenas lo conociste O sea Que es Casi nada Lo que lo tratas Y fue como que Ehm Ehm O Bueno No es muy memorable Y luego el cuarto No es tan No es tan villanesco Por así decirlo Este Y el quinto También fue como que Um Ok Y se diga O sea Si van como que Los villanos No los conoces tanto Entonces no los puedes odiar tanto O sea Los villanos no los conoces tanto Más que El primero y el último Y fue como que Ok Si me hubiera gustado Que los Los villanos Fueran un poquito Más memorables Este Sé que hay uno Que otro Que si son Como que Wey Te estás mamando O sea Estos villanos Si son chingones Pero hay otros Que no tanto Entonces Si me hubiera gustado Eso Y más que Las peleas de jefes También Había unos que dije Ah No O sea Yo esperaba como que Una monstruosidad más grande Y no Esto Por ejemplo El Este El de Voy a seguir insistiendo Con el maestro de De pintura Su play de jefe Esta súper extraña Que son varios cuadros Y todo feo Y fue como que No sé No sé Qué estaba esperando Pero eso está medio ¿Eh? Y luego el tercero Es una mosca En una En un robot O algo así No recuerdo muy bien Pero eso fue como que What the fuck O sea A lo mejor Ella esperaba Estas monstruosidades gigantescas Porque son de los mismos Que hicieron Catherine Y ellos Hacían monstruos Súper A la verga Quizás no esperaba Algo de ese nivel Pero sí Algo como que Más O sea Un poquito más parecido A la persona Que estaba enfrentando ¿No? Porque Luego el primero Se transforma Como que en un Monstruo Medio Como que No sé ni cómo Describirlo Están muy extraños Los monstruos Por ejemplo El que sí me gustó Mucho Fue el Este Y ahí va un enorme Spoiler El vato que te Mete al bote Porque lo ves A él Montado en una Estatua gigantesca De oro O sea No cambia tanto Pero sí lo ves así Como que Ah estoy peleando Con este güey Eso sí fue Lo que me gustó Y luego El vato se quita La ropa Y está súper Pinche mamado Es como que Ok Te voy a putear Y no sé Este monstruo Súper feo Que irreconocible Entonces eso fue lo que Me causaba un poco De ruido Pero luego ya El jefe final Sí fue como que Oh Güey No mames Pero obviamente No voy a No voy a mencionar Nada de eso Este Y sin mencionar El final que también Me quedé Como que What the fuck No mames Insisto No voy a mencionar Nada de eso Pero sí Persona 5 en general Fue un juego Con muchas mecánicas Muy interesantes Muchos personajes Interesantes Música Excelente Y algo que también No he mencionado Antes de terminar Ya este podcast Porque ha sido muy largo Todo este ambiente japonés Oh me encanta Me encanta Dios mío Porque ves este Todo está O sea Puedes ver la publicidad De ahí De la ciudad Y está todo en japonés Este Ves todo el ambiente Así de que Este Ok si está Aquí Jabara Y este Todo ñoño Pero luego también están Estos lugares Así como que El templo Están los parques Este Todo se siente muy japonés Y eso me encanta Me encanta el ambiente japonés Que ellos transmitieron Este Porque Tengo entendido Que ellos lo han hecho En varios juegos Creo que ese es como Que el chiste De estos Entonces como que Ellos tienen ya Como que el ambiente Así como que Perfeccionado Entonces si fue como que Güey Estoy Me encanta Los escenarios Me encanta el arte Oh el arte De Persona 5 Dios mío O sea Todo en este juego Es bellísimo Este Artísticamente hablando O sea Las ilustraciones El diseño De los personajes La música Los escenarios Los palacios Este Todo fue construido De una manera Muy Muy detallada Un detalle así Increíble Que me gustó Es que En las pantallas De cargas Sale tu personaje Principal El Joker Este Sale con una pose Así pensando Este Que Va girando Su silueta ¿No? Este Y eso es algo Que Un detallito Que sale en el juego Pero Hay una parte En la que Tus compañeros Y tú Van en un viaje A Hawái Y ese icono De pensando Tiene Una corona Así Hawaiana Este Así como que Estoy de vacaciones Mientras Está cargando La pantalla De carga Y dicho Las pantallas De carga A veces Van pasando Las personas Las siluetas De las personas Por ejemplo Si tú estás En el metro Sale el sonido Del metro Y los ves Caminando En Hawái Ves personas Diferentes O sea Los ves en traje De baño Y con un fondo Diferente Cuando tú Estás Con tu chica Porque puedes Enamorar chicas En este juego Este Tu personaje Cuando en la pantalla De carga Sale con la misma pose Pero está todo feliz Y salen corazones Y es como que Esa tensión A detalle Oh dios Si Está Increíble De veras Que Este juego Recibió mucho Mucho cariño Y no me sorprende Que Este sea Uno de los juegos Más conocidos De esta franquicia Y claro Que no me sorprende Ya para nada Que Joker Este en Smash Obviamente Iba a tener que mencionar Eso en algún momento Pero si De verdad Que este juego Se voló la barda Fue increíble O sea Me introdujo Al mundo de persona Ahora quiero jugar Los otros juegos De persona Para ver como están Yo sé que no van a ser Iguales a persona 5 Pero Ey O sea Las bases de persona Están ahí O sea Algo bueno Este Tienen los Dos personas Quiero imaginar Ya más adelante Me daré la tarea De jugarlos Por supuesto Que ahora estoy esperando Ver más de persona Claro que estoy esperando Persona 5R Que a ver Que es la versión completa A ver que más va a traer Si va a haber un Persona 5 Arena Oh por dios Persona 5 Y juego de peleas Oh si Dámelo Y claro que El eventual Persona 6 O sea También voy a estar Super hypeado Cuando eso salga Pero si Persona 5 De verdad Este Me introdujo a este mundo Que fue increíble Y de verdad Que logró hacerme Que me enamorara De sus personajes Personajes Increíbles De verdad Este Oh por dios Yo creo que ya Yo voy a dejar hasta aquí Este podcast Porque creo que ya Pueden entender Por qué me gustó Tanto Persona 5 Que claro que tuvo Sus detalles Pero lo he dicho Muchas veces No existe juego perfecto Pero este juego fue Muy muy bueno De verdad Insisto Este Creo que ya fácil Entra en mi top 10 De juegos Así de plano Pero bueno Yo creo que ya Vamos a terminar Este podcast Ya fue muy largo Ya mi garganta Es como que Oh wey Ya Descansa un poco Muchas gracias Por escucharme Si escucharon Todo este podcast Si llegaron hasta aquí Muchas gracias Por escucharme Sé que fue un podcast Muy largo Este Dejen en los comentarios Este Qué les pareció Mi opinión Este Cuál es su opinión Sobre este juego Este Así están Hipedos por Joker en Smash Maldita sea Caja Así se apagó mi computadora Casi me dio un infarto Este Qué otra cosa Este Tenle like al video Bla 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 Suscríbanse Etcétera Y si quieren dejarme En los comentarios Qué otro juego Quisieran Escucharme hablar Pues Si lo he jugado Entonces Muy probablemente Pueda hablar de él En un próximo Hablemos de juegos Y este Eso sería todo Muchas gracias Que esté nuevamente Y nos estaremos Escuchando Bueno Ustedes estarán Escuchándome En el próximo podcast Nos vemos Bye Chau 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 Gracias por ver el video